Con atención, el buque que traslaba la draga para solucionar el problema de la sedimentación en el río Guayas reinició su proceso de navegación hacia Guayaquil. La prefectura del Guayas informó a través de un comunicado que el buque que transporta la draga y los equipos complementarios para quitar la sedimentación en el río Guayas partió de las Islas Marshall con rumbo a Guayaquil. Una vez realizado el mantenimiento a uno de los turbocompresores necesario para que su zarpe sea autorizado. El recorrido del viaje se puede observar ingresando a la página web de la prefectura del Guayas www.guayas.gov.es La draga que salió desde China al llegar trabajará en las zonas críticas es decir, en los alrededores del Islote El Palmar especialmente en el lado que está frente a la puntilla donde ya se forma un playón que es visible cuando se cruza el puente de la Unidad Nacional también incluye una parte con dirección al río Babaoyo se espera que al dragar el río Guayas la navegación por esta ruta fluvial tenga un importante impacto para la provincia ya que permitirá fortalecer el comercio del país informó Maite Morales